Vamos a cagar 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 Mano, tenta não ficar prendendo a dor não, tá ligado? Respira fundo, solta a respiração e deixa ficar aí, cara Vamos a cagar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es el papá? Papá, ¿cómo te dice papá? ¡No acredito, papá! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡Oi! ¡No, deja irse de ser que está sujo! Porque no puede pegar. No puede pegar porque es sujo, mano. ¡Oh, sujece! ¡Pero, ¿qué, lo, qué, lo, qué? ¡Séle,én! ¡Séle,én! ¡Ve a tu papá! ¿Qué es eso? ¡Todo bien! ¡Vamos a borde! ¡É que hay que vencemoso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.